hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo otro vídeo más relacionado con mi país a lituania que sé que les interesa que quieren conocerlo un poquito más en todos los aspectos así que el día de hoy el tema de este vídeo es o son los departamentos o apartamentos no sé cómo lo digan en su país en lituania quiero compartir con ustedes un poquito como las características básicas digamos así o sea de cómo suelen ser los departamentos en lituania cuáles son las diferencias que hay entre un departamento mexicano por así decirlo o en méxico y un departamento en lituania y también decirles como más o menos en cuanto andan digamos así a las rentas de los departamentos de diferentes tamaños para que se hagan un poquito la idea digamos así qué tan caro o barato es o sea obviamente eso depende de cuánto ganen ustedes digamos así y obviamente de cuánto gana uno en lituania así que si les gustaría escuchar todo esto pues quieren saber este vídeo bueno primero quiero hablar sobre las la estructura digamos así de los departamentos en lituania que es bastante diferente por así decirlo cuando uno llega aquí en méxico se da cuenta de que lo ven de otra manera por así decirlo aquí voy es que en lituania por decir si ustedes quieren rentar un departamento de dos habitaciones eso es lo que literalmente van a encontrar dos cuartos sin tomar en cuenta la cocina y sin tomar en cuenta el baño no el cuarto del baño es decir en méxico si te dicen dos habitaciones un departamento de dos habitaciones lo quieras rentar o lo quieras comprar quiere decir que entras a una sala normalmente no que no se toma como en cuenta por así decirlo como una habitación y tienes otros dos cuartos que son habitaciones no en lituania no es así en lituania normalmente tanto en los departamentos más viejitos como en los departamentos más nuevos al menos en los que yo he tenido la posibilidad digamos que a ir digamos así a verlos a los he visto que los tienden a construir a más o menos de la misma manera posiblemente obviamente haya diferencias a algunos sean como más modernos tal vez en cuanto a su o sea de cómo es su estructura del departamento pero normalmente en lituania cuando entras a un departamento entras a un pasillo sea más grande o más chiquito algunos son muy largos otros más cortos este otros cuadrados y a la forma puede que que cambie digamos así pero entras como un pasillito digamos así y este donde te quitas los zapatos porque en lituania no andamos con zapatos de la calle este dentro del departamento o una casa y este te quitas tu abrigo lo que quieras dejas ahí digamos en ese pasillito y ya luego siguen los cuartos o sea obviamente la como llamarlo este como están ya cambia digamos que la estructura de cada departamento posiblemente el pasillo lleve o sea directito a una habitación y la otra esté al lado por ejemplo a veces las habitaciones están de un lado y del otro lado del pasillo digamos así eso puede cambiar digamos así en cuanto a la estructura pero a lo que voy es que van a encontrar literalmente dos cuartos o dos habitaciones no va a haber un cuarto como aparte como una sala si encuentran una habitación que la persona dice ah bueno esta es mi sala y este y tiene otras dos habitaciones este un dormitorio dos dormitorios o bueno un dormitorio y este un no sé una habitación como un estudio lo que sea cuarto de trabajo para lo que sea que lo use o cuarto de niños etcétera en ese caso la persona va a decir que su su departamento es de tres habitaciones o de tres habitaciones o de tres cuartos porque cada cuarto excepto la el cuarto del baño y la cocina se toma como una habitación es decir volvemos a lo mismo si a un departamento tiene dos cuartos literalmente van a encontrar dos cuartos no van a entrar a una sala que no se va a tomar en cuenta por así por así decirlo ¿no? y este y la cocina tampoco se toma en cuenta como un cuarto la cocina es un cuarto como aparte digamos el baño de nuevo a veces los baños están separados a veces o sea me refiero donde hacen sus cosas y donde se bañan a veces esos cuartitos vienen separados ya depende de cada departamento de como lo construyeron digamos o sea el edificio a veces vienen juntos es decir la ducha o la tina lo que tenga el departamento está junto con la taza con la taza del baño y este y a veces tienen el lavabo a veces no realmente así son los departamentos cuando es el cuarto de baño me refiero cuando es donde está la taza solamente o sea en ese cuartito muchas veces o normalmente no hay ninguna este ningún lavabo lo que bueno tendría sentido digamos este que tuviera un lavabo realmente pero normalmente no lo tiene y tienes que salir de este cuartito para ir a al cuarto del baño donde está la tina o la ducha y ahí normalmente es donde está el este el lavabo y te lavas las manos o vas a la cocina por ejemplo de la persona si es que estás ahí de visita o si es tu casa también a la cocina puede ser digamos así y este y cuando es un solo cuarto o sea donde está la taza del baño y la ducha o la tina pues a veces algunos departamentos si tienen un lavabo y otros no lo tienen entonces de nuevo te lavas las manos pues en la ducha por ejemplo este o en la tina o sea encima de la tina o vas a la cocina digamos así algunos cuartos algunos departamentos perdón tienen también como un cuarto digamos oscuro así lo llamamos o sea un cuartito super mini donde puedes guardar alguna cosa este no sé una escoba o conservas o no sé este zapatos de invierno zapatos de verano o bueno las cosas que pueden caber digamos así porque no tienden a hacer muy grandes esos cuartitos digamos así pero algunos departamentos los tienen otros no al igual que los edificios si es un edificio más alto en Lituania siempre hay un elevador me refiero si es un edificio de 10 pisos va a tener un elevador si es un edificio de 3 a 5 más o menos pisos normalmente no existe un elevador al menos en los edificios viejos no me ha tocado ir a un edificio nuevo completamente nuevo de 3 pisos por ejemplo de 5 pisos y este para decirles si si tienen un elevador o no yo siento que no pero bueno para que les digo que no porque no sé la verdad pero en los edificios viejitos este si normalmente en los más altos si hay un elevador por lógica para que la gente no tenga que estar subiendo hasta el décimo piso cada día digamos así subir y bajar y luego que uno carga cosas también no este del súper o alguna cosa un mueble yo que sé entonces y este y en los más chiquitos no hay no normalmente no tienen elevador así que bueno si te toca cargar todo digamos que subir a subir las escaleras en cuanto a la basura normalmente siempre en algún lado cerca del edificio están los contenedores y uno saca la basura buscada pues cada que quiera digamos así y pasa un camión de basura y recoge este ahora si que la cantidad de veces cuantas veces pasa a la semana pues puede ser diferente de un edificio u otro por así decirlo o una zona y otra de la ciudad digamos así pero no es como aquí en México o bueno en la ciudad de México de que tienes que salir corriendo cuando viene el camión digamos que de la basura ¿no? luego otra cosa que este me parece pues importante tal vez o diferente también he notado aquí en México al menos en los departamentos que yo he visitado a que en la mayoría de las veces a la gente ya sea tiene como un cuarto de lavabo creo lavado llaman ustedes creo este bueno ya sería como tal vez un balcón pero nadie realmente en el balcón lava su ropa aquí tiene como un cuartito al menos algunos departamentos donde pueden tener su lavador y pueden también este tender su ropa y tener todas esas cosas que tiene que ver digamos que con lavar la ropa o limpieza tal vez en general en Lituania normalmente no existen al menos que sea una casa y uno la haya construido a su gusto y haya construido un cuartito así digamos así pero en los departamentos no lo van a encontrar o al menos yo nunca lo he visto y tampoco la gente sube por ejemplo aquí es muy normal también al menos en algunos edificios ver que la gente tiene o sea en el techo o la azotea como lo llaman sus atendederos y sube a tender su ropa lo que en Lituania nunca jamás van a ver al menos que sea en un pueblo pero incluso en un pueblo yo nunca lo he visto en los pueblos en general las casas en sí son de madera por ejemplo y si no lo son de madera digamos este muchas veces o la mayoría de las veces son de dos aguas los techos así que pues no no hay forma de subir a la azotea a tender la ropa digamos así pero aunque sean planos los techos realmente no van a ver la ropa colgando ahí secándose al sol o el viento lo que sea digamos así eso no lo van a ver en Lituania van a decir y bueno entonces donde la gente este pone su lavadora donde pues tiene su ropa pues dentro del departamento normalmente al menos que haya pues un espacio por ahí en algún lado digamos este fuera del departamento no sé en el pasillo o algo así como un espacio que se puede digamos que usar para esto pero rara vez pasa entonces la gente pues tanto su lavadora o sea la digamos que la acomoda en algún lado en la cocina dependiendo del tamaño del lugar digamos así del espacio tanto tiene su ropa dentro de su de su casa es decir en su baño en su cocina también dependiendo de cómo se acomode tal vez en alguno de los cuartos si son si son varios cuartos o varias habitaciones que tiene el departamento si es un 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 departamento de un solo cuarto que literalmente es un solo cuarto este porque no tiene ni una sala o algo así por el estilo pues gente se las arregla digamos para para tener su ropa donde pues les es digamos que posible o cómodo lo que sea y otra cosa otra diferencia que hay entre los departamentos en México y Lituania es que los departamentos deben tener calefacción en las ciudades grandes normalmente son o bueno más o menos grandes también es calefacción lo que se llama calefacción central es decir que la ciudad caliente el agua o sea bueno primero hacen como preparaciones digamos en otoño más o menos y este checan que todo esté bien y luego empiezan a calentar el agua y esa agua llega hasta tu casa ya no solamente hasta la llave digamos así sino que hay como unos radiadores y este allí llega el agua caliente y es la que calienta básicamente tu departamento los departamentos modernos son más modernos valga la redundancia muchas veces puedes como tú dentro de tu departamento ahí a ver como que temperatura quieres o sea que tanto calor quieres dentro de tu departamento quieres dentro de tu departamento digamos que moverle o sea así son los radiadores más modernos más nuevos dentro de los edificios viejos los radiadores no son todos tan fancy digamos así y la temperatura normalmente se maneja en el sótano por ejemplo no hay un administrador por ejemplo quien este pues puede moverle digamos así y decidir que tanto calor o menos calor cuando ya está bien digamos que la calefacción porque muchas veces los primeros días no calienta tanto digamos así este porque apenas empieza digamos que este rollo de la calefacción entonces pero si es como obligatorio porque realmente pues es un país frío la mayor parte del año hace frío y más en invierno y obviamente es necesario al igual que en Lituania es muy normal lo que aquí al menos en la ciudad de México no sé de qué parte me vean tener agua caliente siempre tener agua caliente siempre en las ciudades grandes en algunos lados no la hay si no tienes boiler por ejemplo lo que aquí es muy normal muy común en Lituania también algunas personas tienen boilers porque no llega el agua caliente desde la ciudad como decimos allá o sea no llega por la llave digamos así pero por ejemplo en la capital que es Vilnos si abres la llave del agua fría sale el agua fría y si abres la llave del agua fría y si abres la llave del agua fría y si abres la llave del agua caliente vas a abrir el agua caliente y no tienes que estar prendiendo el bolero o algo así digamos este y lo mismo es con el gas aquí he visto que algunos departamentos si lo tienen como de que te llega por la tubería y otros departamentos o este o edificios el gas tienes que estarlo comprando digamos este y que te lo traigan digamos así te lo instalen por así por así decirlo o sea el camión de gas cuando pasa digamos así este en Lituania también pasa esto pero más que nada de nuevo como en los pueblos o ciudades más pequeñas o muy pequeñas digamos así el o sea donde el gas no llega por las tuberías al igual que el agua este pero esto es muy normal en los pueblos que la gente no tiene agua caliente que llegue por la tubería este o bueno el agua fría normalmente si muchas veces llega de algún río por ejemplo algo así el agua potable ya sea que la compran en la tiendita de la esquina digamos así o tienen un pozo para para eso pero en la ciudad ciudad grande como es la capital pues realmente uno no tiene que pensar en esto digamos así en estas cosas en el gas o sea estar comprando gas o este o en calentar el agua de alguna manera por ejemplo por ejemplo el boiler así que si yo creo que estas son como las diferencias más grandes que yo he notado en cuanto a los departamentos en Lituania y en México obviamente si me pongo a pensar otro rato pues posiblemente les pueda comentar alguna cosa más pero yo creo que de por sí este video va a ser bastante largo y nada ahora vamos a pasar a los costos de renta de los departamentos en la capital Vilnos bueno aquí tengo mi teléfono para que no les vaya a mentir alguna cosa y este chiquillos precios de renta en la capital obviamente en otra ciudad más pequeña o incluso en un pueblo los costos de la renta van a ser muy diferentes lo mismo pasa aquí en China como dicen no este en México es lo mismo no es lo mismo rentar en la ciudad de México que rentar en un pueblito o una ciudad más pequeña digamos así entonces en Lituania es lo mismo y los departamentos realmente no suelen ser muy grandes especialmente los que tienen solamente un cuarto al principio ya les explico como explico o explique como es esto de un cuarto normalmente los departamentos de un cuarto tienen más o menos unos 20 metros cuadrados o sea todo el cuarto 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 la cocina el baño y el pasillo o sea teniendo en cuenta todo esto o sea son como unos 20 metros cuadrados aproximadamente los hay un poco más chiquitos y un poquito más grandes obviamente puedes encontrar un departamento de 15 metros y un departamento de 30 metros cuadrados pero bueno este más o menos de 20 es como un promedio digamos así y las rentas y las rentas yo las busqué en una página que se llama aruadas.lt y este haré lo posible por no olvidar a dejarle el enlace a esa página aunque no estoy segura si viene en inglés realmente porque no lo chequé pero bueno por si les da curiosidad digamos así ahí pueden llegar los precios de renta en cualquier lugar del país y bueno entonces a la renta de un departamento de un solo de un solo cuarto es varía más o menos pero es entre 200 más o menos hasta 600 euros al mes no teniendo en cuenta de que vas a tener que pagar el agua el gas esto es pura renta digamos así obviamente depende de en qué lado de la ciudad vas a vas a rentar este que tan nuevo tal vez es el departamento muchas veces o la mayoría de las veces en Lituania los departamentos se rentan con muebles simplemente yo creo que así es como lo prefiere la gente y aquí veo que como que al revés al menos esta es la la como se llama este la impresión que yo tengo digamos así y obviamente si es un departamento más céntrico pues va a ser más más caro si es un edificio más nuevo también es muy probable de que la renta sea más más elevada digamos así les estaré dejando las imágenes que yo tengo aquí en la pantalla las imágenes marqué con estrellitas con estrellitas naranjas los departamentos que están cerca del centro o sea muy cerca del centro y los con la estrellita verde los departamentos que están en el centro para que vean este cómo varía el precio puedes estar cerca del centro y pagar por ejemplo 200 euros de renta y estar en el centro y pagar 600 euros luego pasamos a los departamentos de dos habitaciones que son literalmente dos habitaciones y es lo mismo depende del lugar digamos este de la del tamaño de que tan nuevo el edificio o que tan arreglado el departamento todos por cierto los que o sea yo busqué tienen la calefacción central o sea llega de la ciudad como decimos nosotros y veo que las rentas varían más o menos entre 350 hasta más o menos mil euros al mes la renta de un departamento de dos habitaciones obviamente los que están más caros están en el centro de la ciudad y los que están más accesibles o más baratos están más alejados del centro y los departamentos de tres habitaciones van a ser los últimos porque realmente la gente no tiende a rentar departamentos muy grandes por lo mismo de que para empezar es muy caro rentar y luego se te vienen otras cuentas el gas el agua y la calefacción que es muy cara en invierno especialmente si tienes un departamento muy grande entonces los departamento de tres habitaciones de tres habitaciones de nuevo varía el costo los he visto a partir de los 400 euros hasta más o menos también en mil euros algunos un poquito más a caros mil trescientos tal vez euros como pueden ver realmente no hay mucha diferencia entre la renta de dos habitación de un departamento de dos habitaciones y uno de tres pero posiblemente es porque poca gente quiere rentar como les dije departamentos que tienen más de dos habitaciones porque sale muy cara la calefacción en invierno se calientan las tres habitaciones y más este como se llama la cocina por ejemplo entonces sale muy muy caro y de nuevo obviamente los que salen más caros son los que están más céntricos digamos así o están en el centro y los que están más alejados del centro pues la renta es más baja y pues nada hasta aquí este video kilométrico lo siento mucho pero hay videos que simplemente no los puedo como llamarlo hacer más cortos como resumir la información tanto como para que el video dure solamente cinco minutos quiero explicarles bien las cosas o de la mejor manera digamos así para que les quede más o menos claro para que tal vez no les quede ninguna duda pero si se quedaron con alguna duda alguna pregunta que les nació obviamente me las pueden dejar en los comentarios y con muchísimo gusto les contento ya sea en los comentarios o si quieren que les haga otro video sobre el tema o algo así de hecho tengo una idea más sobre más o menos sobre el tema que quiero grabar pues todo me lo pueden dejar sus preguntas sus sugerencias este en los comentarios y yo la verdad es que espero que este video esta información que les acabo de dar les sirva por si más que nada por si ustedes como que están pensando de en ir a Lituania no como turista sino como que buscan la suerte o como llamarlo este y pues intentar a vivir allá digamos así este tal vez les ofrecieron algún trabajo o quieren buscar trabajo en Lituania para que tengan en cuenta pues las rentas de cuánto son en la capital obviamente como les dije en otras ciudades los costos pueden ser diferentes o en los pueblitos por ejemplo pero que tal si les toca pues si encuentran un buen trabajo en un pueblo y la renta pues no tan alta y pues se ahorran su dinerito ¿no? quien sabe ¿no? no todo es en la capital o en las ciudades grandes y si yo espero que esta información les sirva para un futuro si piensan ir a Lituania y nada si les gustó si les vio esta información si este video les gustó denle me gusta suscríbanse a este su canal comparten este video con las personas a las que les pueda interesar justamente esta información en cuanto o sea relacionada con mi país Lituania y nada les mando muchos besos y abrazos me cuido muchísimo y nos vemos en el próximo video bye bye